Un fuerte abrazo a todo el pueblo paraguayo, a su gobierno. Aquí venimos de Perú, muy contentos para participar en esta cumbre UNASUR, la cumbre iberoamericana, con toda la intención de llevar una política de fortalecimiento de estos organismos, de estos espacios regionales que nos permitan unificar políticas, que nos permitan fortalecer el comercio y que nos permitan hermanarnos más como pueblos que somos con un mismo pasado. Desde aquí un abrazo fuerte a todo el pueblo paraguayo y que junto con el pueblo peruano vamos a trabajar. Muchas gracias. 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 Gracias.